Adelante Vanessa Querí, pero se supera. Rápidamente Andrea San Martín. Va a buscar la cinta, se quedó. Vanessa Querí. Recuperación de Andrea San Martín, Mr. G. Ya viene la cinta. Desciende con cuidado. Ya tiene la cinta. Vanessa Querí. Y viene Andrea San Martín. Con la delantera en este juego. Nada está dicho igual, porque todavía viene la torre, Mr. G. Y ya viene Vanessa Querí. Superan los autos. Caía Andrea San Martín. ¿Qué pasó, Andrea? Cayó Andrea. Ahora sí. Y aprovecha Vanessa Querí. Abre la compuerta. Algo le pasa a Andrea, repitiendo. Vanessa y Andrea están cansadas. Están muy cansadas, Mr. G. Ahí va. Primero Andrea San Martín. Aquí en la torre se define. Acá se define todo. En la torre se define todo. Pasa Andrea. Pasa también Vanessa Querí. Ahora hay que armar la torre. Ahí está Andrea. Llegó Sebastián. No sé hacerle barra a quien, pero llegó. Andrea para el cuarto piso. Vanessa también. Está casi igual. Quinto piso para las dos. Se le pegó. La madera se le pegó. Voy a tambalear la torre, ¿eh? Vanessa. Sexto piso para Andrea. Séptimo piso para Andrea. Venga. Acá podría decirlo. Tranquila. Va a tocar. ¡Punto! ¡Punto para Andrea San Martín! ¡Punto para las cobras! Ahí está Andredita San Martín. Dándole un punto para las cobras. Se pone 1 a 0. Recuerden. Recuerden que el equipo que pierda tendrá a dos sentenciados esta noche. Y mañana habrá eliminación. Mañana un guerrero se va del programa. ¡Mr. G, por favor! ¿Quiénes enfrentan? Vamos con el siguiente enfrentamiento. Rafael Cardoso y Nicola Porchela. Iniciamos el juego. Trata el agua. Va a subir la escalera. Pero Nico Porchela tuvo un buen envío. Esa parte debe ser complicada para Nicola si está lesionado del hombro. Nico Porchela va a tomar la cinta. Y desciende rápidamente. Se tiró Porchela. Ahora la ventaja. Se tiró también Cardoso. La ventaja para Porchela ahora, Mr. G. Se invirtieron los papeles. Va Porchela. Igual en la torre de vasos. Todos en pareja. Dificultades para Rafa de Cardoso. Pesa mucho. Mucho músculo. Toma la primera puerta. Nico Porchela. Ahí está Porchela. Ya viene Rafael también. Va a embajar el cubo. Rafael viene por detrás. Están ahí nomás. Ah, la primera concorda. Listo, la corren. Y ahora armar las torres. Acá todo se iguala, Mr. G. Todo se iguala. Los dos están. Cuarto piso para Cardoso. Cuarto piso para Porchela. A veces las gotas incluso que caen de su cuerpo pueden mover las torres. Se le caen. Nicola sigue. La torre de Nicola. Estamos en torres, Nicola. Nunca. Baje los brazos. Último piso para Rafael Cardoso. Nunca se sabe. Respira hondo. Coloca el techo. Y va. Va Rafael a tocar la campana. ¡Punto! ¡Punto para los leones! ¡Punto para los leones! Todo muy parejo, Mr. G. Va uno a uno. Se enfrentan. Las mamacitas de Estres Guerra. Natalie contra Zully. Recuerden la regla de los dos pies. Recuerden la regla de los dos pies para pasar. Recuerden la regla. Porque producción está muy atenta. Ok. Mr. G, por favor. Muy bien. Vamos con nuestras mamitas. Natalie Zully, tres. Empieza a subir la gata. Con cierta dificultad. Natalie, adelante. Ya viene. Mr. G, siempre digo, en la torre se define todo. Sí, señor. Se puede estar demorando Natalie, pero una vez que llega a la torre, todo se vuelve igual. Ahora con el cubo. Levanta Zully. Ahí está Zully. Pasa la primera puerta. Zully encajando el cubo. Jogo a dos pies. Muy bien. Hay que pasar con los dos pies juntos. Perfecto. Ahí va la gata. Y va a formar la torre Zully. Y viene Natalie. Tiene ventaja la gata, pero nada está dicho. Las torres son así. Las torres son así. Silencio absoluto para la concentración. El cubo no pasó, Natalie. Sexto piso para Zully. Ya llega Natalie. Una pasada medio rara, pero pasó. El cubo no pasó, Natalie. A tu derecha, Zully. Séptimo piso para Zully. Va a colocar el techo. Se mueve la torre. Silencio absoluto para tu derecha. Y... ¡No! ¡No, no! ¡No valió! ¡No valió! ¡No valió! ¡No valió! ¡No valió! ¡Se cayó la torre! Sí. Y ahora Natalie con la posibilidad de ganar. Por eso siempre decimos... Hasta el final. Ahora Natalie tiene toda la posibilidad de ganar. ¡Nadda! ¡Juntos! ¡Juntos para los leones, Natalie! Llegó 45 minutos después. Y sin embargo, le da el punto. ¡No, no, no! Una exageración. Una exageración. ¿Cuántos minutos después le es? No, ¿qué minutos? ¿Cuántos? 45 segundos. ¿Y quién ganó? Tú. ¿Ves? ¿Está bien? ¡Ay, qué miedo! ¡Te salvaste! ¡Ups! ¡Pobre Yaco! Por Dios, cada vez que se equivoca, lo debe agarrar cachetadas. Patricio y Gino hace... ¡Muy bien! ¡Listo, Patricio! ¡Y Gino hace esto! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! Ahí está, Cereto. Recuerden la regla. Muy bien, pasó Cereto. Patricio no hace lo propio. Supera la tercera con fuerza. Ahí está, muy parejo. Nada está dicho hasta el final. Y mire lo que acaba de pasar con Natalie Bertis. Patricio está afectado. La factura. El cuerpo. Sin embargo, Patricio va a tomar la cinta y baja rápidamente. El cuerpo se agota en algún momento, Mr. D. Pasa, Patricio. Ventaja para la libre. Ahí está. Viene con todo el tiburón. El tiburón no se deja. Ojo que fallece, Cereto. Paso, Patricio. La regla está. Patricio la sabe muy bien. Vamos a ver. Última con fuerza y va por la torre. ¿Cómo pasa, Chilo? Muy bien, muy bien. Llega el tiburón. Llegó el tiburón. Se rebala. Se pone de pie. Así llega él, no. Sexto piso para Patricio. Cuarto para el tiburón. Para el cierre, Patricio. Patricio. Casi, Cereto casi. En la puerta del horno. Qué bárbaro. Estuvieron ahí nada más. Pero el punto es para Patricio Parodi. Le da punto a los leones. Se enfrentan. Quina, uy, el duelo, el clásico. Quina, mal partida contra Melisa Diosa. Clásico de clásicos. Mr. Gigi, 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 Gigi. Ya está. Uy. ¿Qué pasa? Realmente me lesioné en el juego de la red. Tengo el doctor más denosticado ruptura fibrilar. La parte de acá. Una pequeña ruptura fibrilar. ¿Qué puedo hacer? Es mi salud. Bueno, Melisa no juega. No puedo ni saltar. ¿Qué hacemos? ¿Punto o reemplazo? Que alguien me reemplace. Que alguien me reemplace. ¿Por qué punto? ¿Por qué punto? Yo tengo todos los juegos. ¿Alguien puede reemplazarme? Ya. Que venga una chica a reemplazar, entonces. ¿Quién reemplaza? Bueno, ¿alguien va a reemplazar a Melisa o no? Si no, le vamos a quedar a punto a los leones. Francesca. Viene la peca, entonces. Perfecto. Mr. G, cuando usted quiera. Lista, Kina. Lista, Francesca. Pide un segundo para ponerse los guantes, que no está preparada para esto. Se han colocado los guantes de una muñequita. Listo. Mr. G, ahora sí, vamos. Cuenta regresiva. 3, 2, 1, ¡vamos! La regla, recuerden la regla de los dos pies. Hay que pasar por los dos pies juntos. Va a tomar la cinta. Y Kina se tira. Se agrupa la pelota. Y si se tira Kina, me tiro yo. Bravísima. Qué barra. Kina va el partido adelante. Muy parejo. En la torre se define todo Mr. G. Pero ha sacado una importante ventaja Kina. Sí. Pero llegó. Llegó la peca también. Se viene con todo la peca. Cumplió la regla Kina. Kina mal partida. Va por la torre. Parejísimo todo. Cumplió la regla la peca. Ahí va Kina. Pasa la peca. Ahí está la peca. Ahí está. Muy reñita. Kina está armando perfecta su torre. La peca también. Va para el quinto piso Kina. Kina le hace una ventaja considerable. El agua que cae de sus cuerpos también puede conquistar Kina. Kina en el séntimo piso. Así es. 3, 2, 1. ¡Y la peque! ¡Peque! ¡La peque! ¡La peque! ¡La peque! ¡La peque! ¡La peque le acaba de ganar a Kina mal partida! Por favor, ingresen. Ingresen a la web www.americatv.com.p Tú puedes cambiar el destino de ellos. Porque mañana, mañana habrá un FED eliminado. Entren al Facebook también. Comenten lo que quieran del programa. Estamos en todos lados. Esto es guerra. Es el número uno. ¿A quién le duela, Mr. G? Y se enfrentan Sebastián contra Gino Pesaresi. A posición de partida, el Hombre Roca y la Cobra Blanca. Los dos acomodan sus maderitas. 3, 2, 1. ¡Va! Pesaresi contra el Hombre Roca. ¡Otro gran dueño en esta guerra! Totalmente de acuerdo con usted. Cuidado, Pesaresi. No te vayas a lesionar.